Sí, la verdad que sí, además necesitábamos este tipo de partido y la victoria tiene de positivo muchas cosas, en especial la ventaja que tenemos en la primera parte no rebaja absolutamente nada nuestro nivel de tensión, un 0-2 en la actualidad, en el juego actual, para nada cierra ni garantiza un resultado, entonces nosotros hemos seguido atacando bien, defendiendo bien, no concediendo, y el acabar con la portería a cero pues es positivo, se suman más jugadores también a la causa, a los rendimientos, en definitiva buena mañana. No sé si en definitiva era el partido aquel que nos hacía falta para que fuera de casa fuera el primero, de la manera en la que ha sucedido todo. Bueno, sí por la victoria, pero lo podemos hacer, lo podemos hacer mejor todavía, entonces muy contento por los chicos, en estas dos semanas se han sumado 6, al haberlo hecho fuera de casa por primera vez, de la manera en la que se produce, por 0-3, es positivo, es positivo, pero tenemos que seguir apretando, tenemos que seguir mejorando y elevando el nivel del equipo, y más ahora cuando viene ese sueldo de dos semanas. ¿Hablas y no te conformas con nada porque te he visto gritar durante todo el partido intentando corregir errores y a cada error un enfado? No, porque me conozco, me conozco esto y al final pues de la nada te hacen un gol y no hay necesidad de pasarlo regular, entonces en ese sentido pues eso, intentamos que el equipo siga mostrándose nivel, es verdad que el rival no se deja ir cuando ya la diferencia es de tres, pero tú tienes que seguir jugando porque no puedes exponerte tampoco a una lesión, no puedes meterlos en el partido, entonces a eso los jugadores han respondido bien y se lo merecen, se lo merecen porque su trabajo y su día a día es para sentirse bastante más que muy orgulloso. Hacía falta un partido así, además mejor del Carlos Belmonte para conseguir tres puntos y para ver que el equipo realmente es capaz de ganar fuera de casa, además con mucha solvencia como lo ha hecho hoy. Sí, pero volvemos otra vez a los momentos de la derrota, yo para nada estaba preocupado, estaba molesto lógicamente porque no ganas fuera de casa en esas dos salidas y a su vez te vas con resultados abultados que para nada indican lo que había sucedido, entonces hoy el hecho de ganar y el hecho de hacerlo por esa diferencia hace que lo anterior se considere como se tiene que considerar, aprender de esos momentos para ya no solo hoy, sino próximos partidos. En esta categoría hay muchísima igualdad, buenos equipos, buenos jugadores y sabes que cualquier despiste no lo va a pagar. Y qué importante también que los jugadores sean repartidos, que defensas como Julio Alonso hagan tantos, esto también es importante, que no se centralice todo en los delanteros. Sí, así es, y el juego del equipo te permite ir incorporando gente y te permite que en este caso los defensas vayan asomándose ahí cerquita de donde se cuecen las cosas y lógicamente es importantísimo el nivel de acierto y de eficacia porque uno puede generar, generar, no hacer, en la siguiente tú encajas y por ahí parece que todo lo anterior no ha valido, entonces el generar mucho volumen de juego y ser eficaz y estar acertado en las áreas es importantísimo. La eficacia también es importante a la hora de encajar, desde ahí se empieza a crecer y hoy un partido más sin encajar goles. Sí, es fundamental, porque nosotros estamos ahí aumentando nuestro nivel de juego y el hecho de no sufrir, no conceder contraataques, si a su vez en los momentos en los que el rival tiene el balón, que sienta que no hay forma, no, es complicado, pues el hecho de generarnos ocasiones es fundamental. Es fundamental, pues eso, desde el dominio del juego a su vez ser eficaz y ser fuerte y poderoso y en definitiva tener peso en ambas áreas. Para no volver a estos campos lo que hay que hacer es ganar. Sí, es así, pero bueno, lo que tenemos que hacer es volver a estos campos por ver lo que nos toca, ¿no? Y esta es la realidad ahora mismo y la realidad es que hoy vienes aquí, la realidad se llama que el próximo sábado tienes un partido en casa contra el Betis B y así, esa es nuestra realidad y es la realidad que tiene que ser porque es la que nos toca vivir. Pocos pero ruidosos, a casi 700 kilómetros de Albacete hemos visto 10-11 aficionados que han estado ahí toda la mañana animando, yo creo que es muy importante también. Es muy importante, ¿no? Muy importante porque refleja varias cosas, ¿no? Pero de entrada me quedo con dos, una, pues que inviertan su tiempo y dinero para desplazarse y desplazarse, pues a un sitio que no está al lado de casa, una, lo segundo, que a su vez de que ellos tienen presencia, pues están con el equipo y eso también, pues creo, ¿no? Que vamos logrando, pues adeptos, ¿no? Enganchando a la gente poco a poco en los partidos de casa, eso está presente en los partidos fuera de casa, contar con este apoyo es fundamental porque, repito, a los jugadores todos se les llega.